buenas en el día de hoy le estaré explicando cómo hacer el proyecto número 2 de la quincena número 1 del cuadernillo o plan mensual número 3 que tiene como nombre cuánto hay que cobrar por un producto cuánto hay que cobrar por un producto durante esta quincena haremos el cálculo de un presupuesto de una obra se espera que al finalizar este proyecto seas capaz de buscar la información necesaria para diseñar la remodelación de una casa a la vez ponerle el valor monetario a esta tarea también se espera que puedas hacer exploraciones para relacionarse con la experiencia de arquitecto y abanile como estamos en tiempo de pandemia los lo ideal será que hables con algún familiar o investigue en la red por lo tanto será necesario desarrollar habilidades tales como la de resolución de problemas la construcción de maquetas y el dibujo de planos para hacerlo aplicarás conceptos matemáticos como el de proporcionalidad directa que permite calcular escalas y porcentajes también los de ubicación espacial perímetro y áreas de figuras esto te servirá para calcular el material que se necesite por una construcción a que se refiere con esto en esta quincena en este proyecto haremos cuatro pasos clave los cuales son el primero hacer un plano puede ser un play de una casa de un hotel de lo que ustedes quieran construir el segundo paso es hacer una maqueta lo ideal es que la hagan sin techo una maqueta tridimensional utilizando cartón pueden utilizar acuarela para que la pinten o hojas de colores el tercer paso es hacer una lista de los materiales que van a utilizar y el cuarto paso es hacer el presupuesto actividad número uno unas preguntas para comenzar como es tu casa como son las causas o como son las casas como son las casas de tus vecinos que les gustaría a tus clientes que tuvieran sus casas conversa con tus socios de aprendizaje y haz las anotaciones necesarias para tomar decisiones sobre la remodelación de una casa ten presente que entre las cosas que debes o deben y decidir está en la cantidad de ambiente las habitaciones la sala la cocina cada uno es un ambiente las medidas de cada uno el tipo de piso y de revistimiento que les pondrás a las paredes los muebles y demás elementos que desearías que incluyeran actividad número dos cosas para explorar y preguntarte podrán observar dos imágenes el diseño y la perspectiva el diseño comienza esta actividad mirando estas imágenes que muestran los planos y perspectiva de una casa el diseño de la perspectiva diseñarás un plano en el plano una vez que hagas diseñado tendrás que hacer una maqueta lo ideal es que la haga sin techo así como muestra la imagen actividad número tres lo que es necesario aprender sobre el cálculo de materiales para mostrarte cómo se hace el presupuesto de obra en esta actividad vas a calcular la cantidad de materiales necesario para cubrir las paredes techo y el piso de una casa que planeas reformar comencemos para eso te proponemos que junto a tu compañero de aprendizaje elabores una lista de todos los materiales que necesitarás para hacerlo iniciaremos por el cuarto de baño cuántos centímetros mide el baño de tu plano entonces procederemos a hacer lo siguiente hacemos un plano de una casa exacto entonces en el plano de la casa hacemos una primera habitación muy bien hacemos una segunda habitación excelente a ambas le pondremos un closet muy bien muy bien y le pondremos la puerta en esta ubicación entonces una vez que esté realizada tendremos que hacer lo siguiente iniciaremos por el cuarto de baño cuántos centímetros mide el baño de tu plano largo largo ancho y hacemos lo siguiente el baño viene siendo este le pondré un cuadro rojo he diseñado el baño el baño es este cuadro rojo que está aquí dentro que hacemos bueno bueno lo medimos el baño es un rectángulo entonces como nos tocará medirlo debemos de medir el ancho el ancho el ancho y el largo entonces aquí el ancho no mide 5 centímetros ponemos 5 5 5 centímetros como el baño es un cuadrado como el baño es un cuadrado en los cuadrados en los dos ancho y lo otro es doble entonces este es centímetro al cuadrado y este es centímetro al cuadrado por lo mismo la misma razón ambos miden lo mismo entonces hacemos lo siguiente la pondré aquí largo largo pondremos 5 centímetros 5 centímetros 5 centímetros ok ahí está que sucede a continuación que dice aquí en la maqueta o en las perspectivas que dibujaste el baño también tiene una altura determina todas las medidas a que se refiere esto con altura tengan en cuenta con cuadrado tiene longitud y latitud entonces aquí le ando dibujando un cuadrado de una manera más versátil de una manera más versátil aquí está dibujado entonces este viene siendo el ángulo de la casa y tenemos aquí ancho largo y tenemos el largo tenemos largo ok tenemos el largo entonces tenemos que tanto el uno como el do uno y dos mide 5 centímetros mide 5 centímetros el largo es el ancho que viene decidiendo el 3 y el 4 pero ahora falta lo muy importante falta ahora altura alto alto el alto procedemos de esta manera s tenemos s tenemos este este y este son las cuatro columnas y como un es un rectángulo miden igual entonces mide 5 centímetros y como miden igual es al cuadrado continuamos cuantas paredes tiene el baño el baño tiene cuatro paredes por lo tanto aquí en esta parte ponen un 4 supongamos que elige cubrir cada pared con cerámicas losetas cuadradas de 10 centímetros de lado cuantas cerámicas hacen falta para todo el baño escribe la cantidad y como lo calculas ten en cuenta que debes de usar las medidas reales no las de tu plano averigua junto con tu compañero de aprendizaje la cantidad de metros cuadrados de cerámica que necesitarás para cubrir las paredes del baño que diseñaste anteriormente para calcular el resto de las medidas si en el piso de la casa vas a usar otro tipo de cerámica pero del mismo tamaño averigua cuantos metros cuadrados de cerámica necesita para comprar para toda la casa si en las paredes de la cocina usarás otra clase de cerámica calcula cuantos metros cuadrados de cerámica necesitarás comprar para cubrir las paredes de la cocina de la cocina si necesitas pintar los techos de la casa con pintura especial contra filtraciones y un galón de pintura cubre 1.5 metros cuadrados calcula cuantos galones de pintura necesitarás haz una tabla como la siguiente para escribir todas las medidas que calculaste y completa las primeras dos columnas entonces en esta en este cuadro hacemos lo siguiente que dice puedes hacerlo a manos usar una hoja electrónica como el cel o si tienes acceso a un correo de gmail utiliza la planilla de cálculo de google en tu tabla puedes crear secciones con las medidas de cada habitación y la cantidad de material necesario para cubrirla bueno aquí hacemos lo siguiente pego el cuadro tenemos en cuenta que la medida necesaria en metros cuadrados entonces se calculó que en centímetros porque la regla y tu dibujo va a ser pequeño pero supongamos que son 5 metros cuadrados de ancho ancho 5 metros cuadrados entonces sería cerámica para el baño el baño el baño tiene altura normalmente le pueden cerámica tal altura entonces viene diciendo un cálculo general entonces sería así eso es 20 metros de ancho más 20 de altura más 20 de largo 60 metros cantidad necesaria esto es todo 60 metros 60 metros cuadrados precio por metro bueno un metro lo venden a por ejemplo eso debe de hacer la investigación suponiendo que el metro lo venden a 250 pesos pondremos 250 pesos 15 mil 15 mil 15 mil pero entonces como el cuadrado son 4 60 por 4 por 250 serían 60 mil pesos 60 mil pesos 60 mil pesos aquí los impuestos los impuestos se saca el porciento y un porciento es bastante bastante cómodo de sacar utilizando esta medida que le estaré poniendo a continuación de esta manera se saca el porciento como es 18% lo que se hace es que el 18 vamos a poner en la calculadora para que vean y el porciento se saca entre 100 porque son 100% el mal el segundo es decir que se divide entre 100 y da 0.18 lo que hacemos es lo siguiente 60 mil por 0.18 es igual a 10 mil 800 10 mil 800 ese es el 18% de 60 mil entonces aquí 10 mil 800 y el precio total del producto lo que se hace que se suma serían 70 mil 800 70 mil 800 eso es un ejemplo esto es un ejemplo acerca de él de la cerámica para el baño 70 mil muy bien excelente este viene siendo el tercer paso hacer la lista de presupuesto y la cantidad de dinero que se va a gastar por cada cosa estos tres puntos estos tres puntos que están aquí es para que ustedes cada uno de ustedes tengan que expandir el cuadro por eso es que se dice que debe de utilizar una hoja una computadora entre otras cosas por qué para poder replicar de una manera más dependiendo de la cantidad de cosas que le pondrás a la casa bueno ahí finalizamos con esto con el cuadro que se encuentra en la página número 16 continuamos actividad 4 buscando información e inspiración cuando te cuesta o cuánto cuesta este es el momento de calcular el valor de lo que se necesita comprar para la remodelación te sugerimos que averigües en distintos sitios los precios de los materiales en el barrio o en almacenes de materiales que tengan precio en línea lo ideal es este precio en línea por ejemplo puede buscar en el siguiente enlace este es un enlace de Instagram este es un enlace de Instagram este es un enlace de la vista de la vista de materiales de construcción que suelen ofrecer estas informaciones lo ideal es que hable con familiares padre madre o algún vecino no más de ahí por esta situación que estamos sufriendo actualmente del COVID-19 este es otro video actividad5 actividad5 manos a la obra primeros cálculos número 1 anota los precios tanto de la pared como del piso vuelve a la tabla de usante rural actividad número 3 y complete el resto de la columna esto es lo que yo expliqué aquí acerca de los precios los precios vienen siendo vamos a ponerle un colorcito gris esto a esto se refiere como regresar a la columna número 3 a esto se refiere con regresar a la columna número 3 llenar estas unidades cerámica varilla arena cemento blog todo se debe de hacer de esta misma manera cantidad necesaria en metro se llena precio por metro cuadrado se llena precio del producto se llena así sucesivamente actividad 6 analizando y ajustando cuánto cobrarías ahora sabe cuánto cuestan los materiales para la remodelación de la casa puedes completar la tabla anterior agregando los precios de muebles que quieras comprar el paso siguiente es pensar cuánto cobrarías por el trabajo que vas a realizar para eso a la tabla anterior debes agregarle los precios de la mano de obra cuando cobran los albañiles y los pintores no olvides agregar cuánto cobrarás tú por el trabajo de arquitectura qué porcentaje de los costos totales serán tus honorarios tu pago qué impuestos deberá pagar por ese ingreso es decir que en el cuadro anterior deben incluso poner la pintura y la mano de obra es decir que el costo debe ser un poquito más alto actividad 7 más a la obra segunda parte en esta actividad junto con tu socio de aprendizaje vas a preparar el presupuesto final que para entregarle al cliente es decir que el cliente base en este caso su docente como dijimos más arriba un presupuesto es un plan escrito para visualizar cómo se gastará el dinero para hacerlo debes recuperar los cálculos que hiciste de actividades anteriores que ordena toda la información es decir que para realizar un buen presupuesto lo primero que hay que hacer es llevar anotaciones de todos los gastos que se harán como lo harías paso número uno organiza la información que recolectaste para esto debe de saber sobre los materiales que hay que comprarle cómo se miden número 2 sobre la cantidad de materiales que hay que comprar y sus costos número 3 sobre el costo de la mano de obra y la cantidad de personas necesarias para realizar el trabajo paso número 2 considera tu ganancia personal cuántos debe cobrar por administrar la obra y entregarla al cliente en el tiempo previsto es decir el próximo viernes decide si vas a cobrar un monto fijo o un porcentaje de costo al total paso número 3 organiza la información en una tabla como la de la página siguiente paso número 4 detalle en tu carpeta los cálculos requeridos para conocer cada precio total que el cálculo hay que hacer para conocer el precio comitivo incluido sin conocer el costo del activo para eso debe ser de la multiplicación del impuesto de 18 por ciento esta es la tabla final la tabla del presupuesto esta tabla se debe de llenar de la siguiente manera y pegamos ok fecha en esta hora aquí en la fecha pondrán la fecha del próximo viernes ejemplo 16 del 2 del 2021 cliente el domicilio de obra por ejemplo colegio ahí están llegan esas partes luego de la empresa aquí pondrás un logo como gustes puede poner tu logo está tu logo hecho presupuesto mano de obra ambiente el ambiente se refiere al artículo ejemplo baño aquí escribe baño cantidad de obrero los obreros van a trabajar en el baño cantidad de obra pero cuatro horas van a trabajar precio por hora 40 pesos total 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 320 aquí pondría 08 aquí pondré 0 8 08 Unidad Cerámica Unidad Cerámica Cantidad de unidades 60 metros al cuadrado Precio de unidad 250 Total ¿Cuál fue el total que usamos ahorita? 60.000 pesos Otro material es clavo, varilla, pala. Una pala es otro material que se puede comprar. Costo de este lado de materiales. Ah no, costo de otros materiales. Para, 300 pesos. Para, 300 pesos. Costo de otro lado de materiales. 500. Total. Ready. Entonces, ahí ya estamos cuadrando. Aquí abajo, ¿qué hacemos? Subtotal del ambiente, lo mismo. Dejen añadirse el ITV. Forma de pago. Transferencia bancaria. Subtotal del ambiente. Subtotal de la obra. Subtotal de la obra es el ITV. Sumando todo, me dio... Sumando todo, me dio... 400.000. Llenando, sumando... Eh... Todo lo que se va a llenar ahí. Todo lo que se va a llenar ahí. Todo lo que se va a llenar ahí. En esas partes. Porque son bastante material que deben de poner. Todo eso se pondrá. Ahora bien... Eh... ITV de 18% del 400.000. Calculadora. Vamos. 400.000. Por, 0.18. Es igual a 72.000. Entonces aquí, yo pongo 72.000. 72.000. Y total de la obra. 472.000. ¿Qué harán ustedes? Bueno, lo siguiente. Hacen el plano. Hacen el plano. Tiran fotos. Mandan por WhatsApp de manera privada. A los docentes. Y, por último. Ese presupuesto. Tiran fotos. Y lo mandan de manera privada. Y, por último. Faltan los materiales. Y... Faltan los materiales que se encuentran en la página número 16. Tiran fotos. Y lo mandan por el grupo. Lo mismo sucede con el otro. Aquí debes de llenar. Vamos a ponerlo en rojo. Aquí. Deben de poner bastante. ¿Por qué? Porque ustedes no solamente van a trabajar con dos materiales. Sino que está el cemento. Está el blog. La varilla. Etcétera. Etcétera. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Alguna duda. O cualquier inquietud. Me la hacen saber. De manera privada. Y estaríamos resolviéndole esas dudas e inquietudes. Pasen buenas.